¿Cuál es el mensaje que le darías a un posible consumidor de tus productos y de todos los productos orgánicos? Que sencillamente esto es tan confiable. O sea, se pueden comer una hortaliza, un fruto, una verdura, con toda la tranquilidad del mundo. Es un producto con un valor nutritivo altísimo, mejor que cualquiera otro, que se ha hecho convencionalmente con pesticidas. Además hay que cuidar este entorno, el entorno ecológico, hay que cuidar la tierra, es lo único que tenemos. Bueno, él muy correctamente fue y lo primero que hizo fue ir a sacar los guantes. O sea, que eso ya es parte del conocimiento de ellos en la parte de seguridad laboral, y evitar todos los riesgos al trabajador. Porque es que la agricultura ecológica no es solo en pro de vender unos productos de una calidad excepcional, sino también como beneficio los productores disminuyen el riesgo de contaminarse, enfermarse o intoxicarse. ¿La calidad del agua que viene de la quebrada, qué tal es? Es buena, pues de aquí para arriba los nacederos están más o menos a un kilómetro, los nacederos, y no hay cultivos, no hay cultivos, no hay casas a orilla de la quebrada. Bueno, ¿Usted había trabajado en agricultura antes, en la estructura convencional? Sí, 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 claro. ¿Y ahora cómo le ha parecido el trabajo en agricultura orgánica? Bueno, me ha parecido bueno, ya llevo aquí dos años prácticamente como hierba. ¿Y qué cambios ha tenido respecto a lo que hacía antes? Todo, todo, porque es que uno en la agricultura convencional uno utiliza otros métodos, o sea, comenzando por la hierba, y que hay que estarla haciendo y seguido que el mastico esté por ahí así para no irse en... En cambio, la convencional es una fumigada y acabo con el pasto y listo. ¿Hay más trabajo en la orgánica para emplear el control de malestas? Exacto, sí, hay, pero pues el producto, pues el producto sano. Ayer estábamos en los, ¿en los qué? En los parques de Bogotá Sinami. Tenemos lo de bioplasa, mañana las entregas a domicilio también, son más o menos los 15 mercados a domicilio. Entonces, pues, no sé, pues acá se saca poquito. ¿Cuántos productos? 43 productos certificados. Tenemos fresas, tenemos la variedad de aromáticas, la variedad de lechugas gourmet, tomate cherre, tomate de guiso, tomate chonto, tomate... Hay como tres variedades de tomate que estamos sacando, más los frutales, como la fresa, la mora, la uchuga. 43 producticos que estamos usando. Nuestros productos, nosotros estamos cuidando el medio ambiente, estamos brindando salud. Tenemos experiencia con el doctor Alan Fulmaski, que él era un joven enfermo de Sanse, tuvo glicemia. Como que la sangre se duele como agua y lleva dos años consumiendo estos productos y hoy en día está sacando, ya lleva dos libros que él está escribiendo, la experiencia que ha tenido con estos productos. La experiencia de agricultura orgánica yo pienso que ni siquiera es dinero, es salud y medio ambiente, es un orgullo, para mí es un orgullo. ¿Cuánto está sacando aquí el producto? Siete años. Sí, señor. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle conmigo a la gente, a los estudiantes, a los estudiantes, a los estudiantes, a los estudiantes? Que siempre busquen el producto orgánico certificado, que siempre exijan una certificación y que haya una persona que represente estos productos, que sean verdaderamente sin químicos. Bueno, los productos orgánicos, ante todo son exquisitos, son exquisitos, son más crocantes, tienen muchísimo más sabor, tienen el sabor real porque han estado luchando, entonces tienen toda la vitalidad, toda la energía de la tierra, entonces a ese nivel a mí me encanta porque soy cocinera y soy una super consumidora de todos los productos orgánicos, entonces sé que en cuanto a sabor, textura y color no hay comparación con los productos orgánicos, son los mejores. Luego, por supuesto, todos los beneficios que nos dan a nivel de organismo, luego la conciencia que podemos tener con nuestra tierra, volver a la madre tierra, para respetar a la madre tierra, creo que eso son como mis creencias y por qué yo estoy metida de lleno en este cuento. A la gente le gusta mucho este concepto, muchísimo, porque va muy de la mano, primero con el cuidado de la salud, con tener la certeza de consumir un producto muy sano, y segundo, la empresa como tal tiene una misión que es esa, ofrecer productos saludables, completamente saludables, y con un valor agregado, el hecho de que esté ya listo y asegure un sello ecológico, pues ya ayuda mucho, bastante, pero la categoría sigue incrementando mucho la venta, bastante. ¿Los clientes de esta categoría, qué le comentan? Que les gusta mucho la variedad de productos que le está llegando, preguntan que cuándo incrementamos más con la línea de frutas, entonces lo que les hemos dado respuesta es que están con esos desarrollos, tanto Carulla, de la mano con los proveedores. Esa es la idea. Pero les gusta mucho, bastante. ¿Y qué argumentos escriben ellos para escoger este tipo de productos? Entonces el argumento de ellos es consumir productos sanos, y que tengan la certeza de que la procedencia es buena, que el sitio donde se cultiven es un sitio garantizado, verificado por Carulla, por la corporación, entonces básicamente es eso. La gente confía mucho en los productos que encuentran Ecológicos en Carulla, por eso, y tiene la certeza de que está consumiendo un producto sano. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con los productores de esta categoría de productos, ¿qué mensaje les enviaría? A ellos básicamente que no desfallezcan, porque yo sé que no es fácil llegar a un punto de equilibrio con esos productos, pero que no desfallezcan porque es que la tendencia es esa, o sea, es un trabajo que a medida de nuevo plazo tienen que dar muy buenos resultados. Bien, Adel. Bueno, señora Zulma, ¿y usted por qué consume los productos ecológicos? Porque tengo una niña pequeña y me gusta por salud. ¿Qué información ha recibido sobre esta categoría? No, nada, creo que es que tiene menos químicos, que el cuidado es más natural, entonces por eso lo llevo. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Buenos días, señora. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Su nombre cuál es? Clara Botero. Doña Clara, ¿y usted por qué consume los productos ecológicos? Porque me parecen mucho más saludables, más sanos, sobre todo tengo nietos, entonces me gusta que lleguen casi sin contaminación. ¿Qué información conoce o ha recibido sobre este tipo de productos? Que no tienen fumigantes, que cuidan mucho de que las aguas de los riegos sean limpias, entonces esto me parece muy importante. ¿Usted esperaría que todos los productos que consume con su familia fueran de este tipo? No, pues ojalá. Ojalá, creo que no es muy posible, pero ojalá. Pero estoy muy contenta desde que compramos y aquí en Carulla puedo conseguir todo, sobre todo en verduras, que son las que más, pues, tienen más bichos. Ah, bien, correcto. Muchísimas gracias. A usted, gracias. A usted, gracias.